Participa en la campaña Elige Buñol, la nueva campaña de la Asociación de Empresarios y Autónomos. Cada día, a partir del 8 de junio, durante tres meses, se sortearán dos cheques de 70 euros para gastar en todos los comercios y servicios asociados. Por tu gente, por tu pueblo y tu comercio cercano y seguro. Elige Buñol. Patrocinado por el Área de Desarrollo, Industrial y Empleo, la Asociación de Empresarios y Autónomos, colaborando con Unión Gremial, la Generalitat Valenciana, Diputación de Valencia y Buinsa. ¡Gracias! Para gastar en los comercios asociados. Y para realizar este sorteo, tenemos ya preparada nuestra amana inocente, Pilar Criado, que va a sacar los numeritos de hoy. Pilar, buenos días. Hola, buenos días. Aquí estamos de nuevo. Sí, también hay que recalcar que hoy, bueno, pues solo vamos a sacar un numerito, ya que por lo que sea, pues hoy toca uno. Hoy toca uno. Así, así, así que nada, vamos con el texto. Se trata de Aquanatura Angix SL. Somos una empresa líder en el sector con 20 años de experiencia. Nos dedicamos a la salud y el bienestar de las familias con equipos de descalcificación, osmosis inversa, ozono, portabilización de agua, fuentes de agua fría, tanto para uso doméstico como industrial, venda, mantenimiento y desinfección de equipos para particulares y comunidades de vecinos, así como a empresas y profesionales de la hostelería y restauración, con servicio técnico propio y especializado utilizando repuestos originales. Avalados por la normativa UNE ISO 9001 y por la normativa del Real Decreto de Aguas Potables. Evite la compra de agua embotellada y el engorro de transportarla desde el supermercado hasta su casa, evitando el uso de plásticos y ayudando al medio ambiente. Todos nuestros productos cuentan con la garantía oficial del fabricante para una mayor satisfacción y tranquilidad de nuestros clientes. Financiamos el 100% de la compra de su equipo adaptándonos a cualquier economía. Presupuestos personalizados, sin compromiso y con 15 días de prueba. Para más información visite nuestra web www.aquanotura.info o llámenos a los siguientes teléfonos 96 250 18 49 627 485 875. Así que dicho esto, Pilar, cuando quieras. Muy bien, pues como siempre decimos, tenemos aquí nuestra webcam instalada también para que todo el mundo vea que no hay ni trampa ni cartón. Venga, vamos a ver este primero que he cogido. A ver, ha comprado en NOE y NOE y es Ana Hernández. Muy bien, pues nada, felicidades a Ana Hernández. Y como decía, pues hoy solo tenemos un premio, así que nada. Venga, pues nada, muchas felicidades a ella y enseguida la asociación se pondrá en contacto. Efectivamente, así que Pilar, muchas gracias y gracias a todos. A vosotros, hasta luego. Participa en la campaña Elige Buñol, la nueva campaña de la Asociación de Empresarios y Autónomos. Cada día, a partir del 8 de junio, durante tres meses, se sortearán dos cheques de 70 euros para gastar en todos los comercios y servicios asociados. Por tu gente, por tu pueblo y tu comercio cercano y seguro. Elige Buñol. Patrocinado por el Área de Desarrollo, Industrial y Empleo, la Asociación de Empresarios y Autónomos, colaborando con Unión Gremial, la Generalitat Valenciana, Diputación de Valencia y Buinsa.